Estoy en Lubuntu Linux en un computador antiguo de marca Compaq de referencia CQ45 Neofetch, tengo la versión Lubuntu 22.04 LTS y estamos consumiendo 627 MB de memoria RAM, tenemos una swap de 8 GB, pero la ocupación está en 0, obviamente estos 627 MB incluyen la utilización de la grabación de video que estoy haciendo con Simple Screen Recorder Ok, Clear, DF-H Tengo una primera partición SDA1 que es el Boot-F de 512 MB y tengo una partición SDA6 que es de 30 GB y se están utilizando 7.4 GB con H2 vemos que tenemos dos procesadores o un procesador con dos hilos tal vez y estamos utilizando el 96-97% de su capacidad también le podemos hacer un Hard Info si es que lo instale Hard Info el Hard Info para ver el rendimiento del sistema entonces, de nuevo el resumen del sistema operativo Ubuntu 22.04 la CPU que es AMD E1500 lo que más me preocupa de este es su temperatura tiene 75 grados de temperatura, creo que es necesario cambiarle la pasta térmica, aunque le puse un ventilador por la parte de abajo no creo que sea suficiente, creo que hay que hacerle un mantenimiento y en este Hard Info tenemos un pequeño benchmark dice ejecutando los benchmarks por favor no mueva el mouse y aquí tengo un valor de CPU Blowfish dice que es 33.99 se supone que entre más bajo es mejor así que estoy bastante mal hay otro benchmark que es el CryptoHash y aquí dice que más alto es mejor así que debo estar de último en la lista 39.64 luego hay un benchmark de CPU Fibonacci y dice que más bajo es mejor en este no está tan mal dice que está en 2.4 tengo otro valor que se llama CPUN Reinas no sé que sea eso de hecho no sé que son los otros tres tampoco el CPUN Reinas dice 12.79 tengo un CPU Z-Lip en el anterior en el CPUN Reinas decía que más bajo es mejor tenía 12.79 ok ok ya apareció el CPU Z-Lip dice que más alto es mejor yo tengo 0.05 o sea 0 ahora un FPU FFT dice que más bajo es mejor aquí está sacando un valor de 17.62 FFT sería como la transformada rápida de Fourier tal vez fast forward un poema matemático de Fourier entonces entonces la FPU FFT que dice que más bajo es mejor aquí está sacando un valor de 17.62 sigue algo llamado FPU trazado de rayos FPU trazado de rayos FPU trazado de rayos aquí no está tan mal dice que tiene un valor de 16.96 y el último es algo que dice GPU dibujado aquí empieza a probar el procesador gráfico la GPU ok finalmente terminó el GPU dibujado da un valor de 1137.92 ok esas son las pruebas de benchmark que me da la aplicación hard info de nuevo la temperatura de mi procesador o de mi equipo está en 76 80 grados centígrados ok entonces guía el resumen típico con NeoFetch tengo el Ubuntu 22.04 LTS un kernel 5.15 tenemos 1772 paquetes de pkg o .deb 7 paquetes snaps estamos utilizando el entorno de escritorio LXQT 0.17.1 el gestor de ventanas es openbox y tenemos la CPU el procesador AMD E1500 APU estos 7 paquetes snaps se pueden ver con snap list aquí están los 7 paquetes snaps por supuesto tenemos Firefox instalado como paquete snap que es lo nuevo es la novedad de Ubuntu 22.04 si quisiéramos actualizar los paquetes snaps daríamos snap refresh menos menos list me daría me diría si tengo o no tengo paquetes por instalar aquí todos están actualizados y si tuviera que actualizar le daría snap refresh obviamente no tengo nada que actualizar así que todo está perfecto hay dos comandos bueno el de F-H entonces me dice que estamos utilizando la partición SDA1 que sería el boot F de 512 megas la partición SDA6 que es de 30 gigas y se están utilizando 7.6 gigas y con un lsblk aquí adicional a las particiones anteriores estamos utilizando la swap que sería la partición número 12 con 8 gigas de memoria swap ok ahora un clear y tengo unos dos comandos para ver cuál es el tiempo con este comando systemd analyze time este comando me va a dar el tiempo de arranque de mi sistema entonces dice que el startup finalizó en 56.622 segundos el loader o el cargador dice que gastó 13.69 segundos el kernel 14.56 el espacio del usuario levantó en 49.87 segundos para un total de 2 minutos y 14 segundos y con un comando similar systemd analyze blame y si hago un pipe una tubería para ver los 10 primeros procesos o los 10 procesos que más ocupan tiempo están ahí no podía ser de otra snapd service está ocupando 18.78 segundos en arrancar y aquí están los 10 procesos que más se demoran en arrancar desde el snapd en 18.7 segundos network manager en 6.1 segundos y dev loop 9 device en 5.5 segundos hay un comando adicional que encontré en una página o en un canal de youtube que es para ver el rendimiento del procesador les dejo no recuerdo el nombre de la página pero busco el busco la dirección del vídeo del canal de youtube y lo dejo en la descripción entonces voy a escribirlo y ahora lo explico si no me equivoco entonces es un comando db en el que el origen es device 0 es decir está sacando puro valor de 0 está sacando valores de 0 el vs que sería el tamaño sería de 1 mega el count el count aquí me quedo mal el count es cuantos paquetes de 1 mega queremos sería sería 10.240 es decir hacer la prueba con 10 gigas status igual progress es para que me vaya informando del resultado y un md5 zoom es para que al final me saque la prueba o el check zoom de md5 se supone que con esta prueba estamos verificando la velocidad de procesamiento desde luego que esto incluye o hay que tener en cuenta que sigo grabando con simple screen recorder esta este vídeo y esta prueba la estoy haciendo en Ubuntu Linux en este mismo computador tengo instalados otras versiones de Ubuntu o todos los adores de Ubuntu es decir Ubuntu 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 MATE así que la idea es hacer una prueba de desempeño para ver cuál de todos se comporta mejor este sería como el mejor podemos hacer una prueba o una comparación después con Ubuntu o con Ubuntu MATE o con Subuntu van 9 gigas copiados a 129 megas por segundo se ha demorado 78 80 segundos ya casi terminamos ok y aquí ya ha terminado entonces el resultado de esta prueba es que tiene una velocidad de procesamiento de 129 megabytes por segundo y se copiaron 11 gigas 11 gigabytes lo que le da exactos multiplicados por 1024 10 gigas y el tiempo que duró esta prueba es de 83.47 segundos podemos hacer una última prueba viendo Firefox internet Firefox por supuesto que el Firefox ahorita viene en un paquete de Snap y lo más seguro es que se demore en arrancar más de 30 segundos o por lo menos un minuto sigo esperando sigo esperando que abra Firefox ok ahí abrió Firefox y vamos a ejecutar perdón vamos a abrir un video de YouTube creo que es la primera vez que abro Firefox en esta instalación y aquí vamos a abrir un video clásico o un video sin restricciones de Blender está en el video y y y y y y y BlenderMovie ok, ahora si BlenderMovie podría ser este video lagrimas de metal Tears of Steel aquí está audiendo bueno ya se detuvo, solamente tengo audio nada de video ok, creo que esta prueba la tendré que hacer sin incluir la grabación de Simple Skin Recorder calidad vamos a bajar la calidad a lo mínimo 240 para ver si por lo menos hacemos el video ok, aquí estamos aunque la calidad es malísima a 240 pero de nuevo hay que tener en cuenta que estoy haciendo la grabación perfecto creo que con esto terminamos esta pequeña prueba del Ubuntu Linux creo que no lo forzo más o se me va a quemar mi portátil ok, ahí sigue aquí abrió LibreOffice y tengo LibreOffice la versión 7.33 la versión 7.33 a ver si tenemos también GMP gráficos ah no, no viene instalado GMP ok el clásico de ImageMagic sonidos bueno si tenemos VLS instalado ok y con esto terminamos esta prueba y con esto terminamos esta prueba seguiré verificando y haciendo las pruebas con los otros sistemas con kubuntu 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 mate vamos a pausar guardar guardar así